Hola mundo sean bienvenidos al primer top de nuestro canal espero lo disfruten y les cuento el chiste de esta ocasión disfrútenlo Una vecina le dice a otra, Consuelo no estabas enferma, y responde, no porque lo dices, es que ayer vi a un medico salir de tu casa eso no quiere decir nada yo vi salir un militar de tu casa y no estamos en guerra Espero que este chiste aunque sea les haya sacado una pequeña sonrisa, ah se me olvidaba oigan gente que ve mis vídeos por favor suscribanse porque miren el 96% de gente que ve mis vídeos no está suscrita suscribanse y así todos salimos ganando por ejemplo ustedes no se perderán ningún vídeo y también me harían muy feliz y además el canal crece y así podré traerles vídeos de mejor calidad o sea suscribanse es gratis xd y bueno ya fue mucho relleno sin más que agregar que comiencen las leyendas La muñeca del panteón chalapeño, Veracruz. En este panteón se cuenta la historia de una muñeca que cobra vida por las noches y cambia de posición. La muñeca forma parte de las decoraciones de una capilla que está al lado de una tumba, al parecer de una niña que murió en 1978 Los vigilantes cuentan que la muñeca nunca sale de la capilla, pero que todos los días cambia de posición A veces amanece con los brazos en alto, otras está sentada y algunas, acostada La muñeca lleva ahí ya 41 años y todavía los familiares acuden año con año en determinadas fechas para limpiar la capilla, peinar y cambiarle la ropa a la muñeca Aunque ya está maltratada por el paso de los años, sigue acompañando a su compañerita de juegos El fantasma de Lady Ellen, Panteón Inglés Terreal del Monte, Hidalgo El Panteón Inglés Terreal del Monte, en el estado de Hidalgo, lleva este nombre porque ahí se encuentran enterrados ciudadanos británicos que habitaron en la región, debido a su trabajo en las minas Aquí es famosa la leyenda de una joven extranjera, rubia y de ojos azules, que en un mal español pide un ride La chica siempre aparece al anochecer en la carretera entre Pachuca y Real del Monte De repente le pide al conductor que pare y la deje en la entrada del Panteón Luego, la fantasmal doncella atraviesa sus rejas cerradas Los lugareños dicen que ella es Ellen Mayhori, cuya tumba se encuentra ahí, siendo incluso una de las más visitadas La suya es una auténtica ánima en pena, debido a su triste historia Su padre, de origen inglés, pretendía que se casara con un caballero británico de su misma clase Pero Ellen se había enamorado de un mexicano, lo que desencadenó la tragedia Se dice que, ante la negativa de su padre, la joven citó a su novio y que, cuando estuvieron juntos, ella le disparó a su amado y luego se quitó la vida Su padre, muy arrepentido, le mandó construir una bellísima tumba de mármol italiano El inglés dejó instrucciones para que, a su muerte, fuera enterrado atrás de la tumba de su amada hija Sin embargo, antes de cumplir un año de enterrado, la lápida fue golpeada por un rayo Lo que los lugareños creen que es un claro ejemplo del castigo divino El soldado que cuida el panteón civil de Dolores, en la CDMX Realmente nadie sabe quién fue ni cómo murió el soldado Figueroa Pero ahora su fantasma es el más famoso del panteón civil de Dolores Y forma parte de esta lista de famosas leyendas de panteones mexicanos Los vigilantes dicen que al llegar la medianoche Se escuchan los marciales pasos con los que sale de su tumba para hacer su ronda Durante varios minutos recorre los pasillos del antiguo cementerio Hay quienes aseguran haberlo visto, vestido aún con su uniforme, sus botas altas y lustrosas y un fusil al hombro Dice la leyenda que, si en su camino se topa con alguien, alguno de los vigilantes, generalmente, se acerca y le grita que se aleje de inmediato Después da la media vuelta y se va marchando, para seguir cumpliendo con su deber de cuidar el panteón Irene, la niña del panteón Mezquitan, de Guadalajara, Jalisco Una leyenda se hace más real conforme más gente la cuenta y, en este caso, son muchos los que han podido ver a Irene La historia comienza en la década de 1930, cuando una familia acaudalada asistió al entierro de un familiar y, desoyendo los consejos de amigos y familiares Llevaron con ellos a su hija de 7 años, para que fuera aprendiendo que la muerte era parte de la vida En el cementerio había mucha gente llorando y lamentándose por el difunto, así como una gran cantidad de flores que dejaron la nueva tumba hecha a un jardín No fue hasta que la familia llegó a su hogar cuando se dieron cuenta de que la pequeña Irene no estaba con ellos Volvieron presurosos al panteón, pensando que ahí se había quedado Al llegar la buscaron, con la ayuda de los vigilantes, pero no dieron con ella Pensaron que algún amigo o familiar se habían dado cuenta y la habría llevado de regreso Visitaron a todos sus conocidos y tampoco la hallaron Pasaron las semanas y dos meses, hasta que los apesadumbrados padres aceptaron la pérdida de su pequeña Varios años después se enteraron de una aterradora noticia Durante el sepelio desde el que no se habían tenido noticias de Irene Ella había caído dentro de la tumba de su familia difunto, muriendo en el acto por un golpe en la cabeza Se dice que, desde entonces, por las tardes suele aparecer una niña con un elegante pero antiguo atuendo de luto Aseguran que le pide a la gente que juegue con ella y que, cuando le preguntan si está extraviada, desaparece inmediatamente Los vigilantes dicen que la gente suele llevarle juguetes y hasta dulces, los cuales desaparecen rápidamente Y bueno gente aquí terminan las leyendas de este vídeo, espero les hayan gustado Y díganme en los comentarios cual leyenda es su favorita Y perdonen las imágenes repetidas es que ya saben cuesta conseguir imágenes por eso del copyright Y pues bueno nos vemos en un próximo vídeo, adiós ¡Suscríbete al canal!